Se viene Alan, lo va a buscar a Correa, Correa, levantó la cabeza, Correa... ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! En cualquier momento se va a terminar el partido. Señoras y señores, descendió el club atlético independiente. El 15 de junio de 2013 se consumaba el hasta ahora primer y último descenso en la historia del club atlético independiente. La derrota por 1-0 como local con San Lorenzo Almagro por la fecha 18 del torneo final condenaba al Rojo a jugar la segunda división una fecha antes de la finalización del torneo. El club atravesaba tanto una crisis deportiva como institucional, con grandes deudas y la cabeza del presidente Javier Cantero, que era pedida por todos los hinchas del Rey de Copas. Finalmente Cantero se terminó quedando para el inicio de la venezolana e iba a comenzar una reestructuración para tratar de volver a la primera. El entrenador seguiría siendo el mismo, Miguel Brindisi, que dirigió los últimos 10 partidos en primera tras el despido de Américo Gallego. En los 6 encuentros obtuvo 3 victorias, empató 4 partidos y perdió 3, con una efectividad del 43,33%. En cuanto a la conformación del plantel, se quedaron jugadores importantes como Rolfi Montenegro y se fueron 25 jugadores, los más destacados Adrián Gavarini, Eduardo Tuzio, Luciano Leguizamón, Osmar El Maleo Ferreira, Víctor Zapata y Federico Bey. Una mentira, este no sé quién es, pero me pareció curioso su nombre. Llegaron 9 jugadores, los cuales fueron el defensor Cristian Núñez, los mediocampistas Franco Rasotti, Martín Zapata, Matías Pizano, Reinaldo Alderete y los delanteros Alexis Blanco, Cristian Menende, Facundo Parri y Sebastián Pengo. En total Brindisi disponía de 33 jugadores, para seleccionar de los cuales un gran porcentaje eran juveniles. El tan esperado debut de Independiente, la B Nacional 2013-2014, se produjo el 3 de agosto de 2013 en el Estadio Libertadores de América. El rival, el pequeño y humilde Brown de Adrogué, estaba haciendo su estreno en la categoría de plata. Parecía el escenario ideal, un rival fácil, de local, para ganar y agarrar confianza. Pero aquella tarde de invierno, sería un auténtico infierno para el equipo de Allaneda. Ya al principio del partido, avisó Brown con un calzazo de Sprout y al minuto 14, una buena jugada entre Favro y Lemo, terminó con el ex Independiente, poniéndole 1-0 para la visita. Al 30, un dudoso penal a favor del local, es canjeado por gol por Daniel Montenegro, que ponía el 1-1, con el que nos fuimos al descanso. Allá en la segunda mitad, al minuto 3, Brown tuvo una clarísima con un testarazo de Sprout, el cual Asma mandó al córner. Al minuto 63, llegó el golpe final. La pelota le queda a Sprout, tras una carambola, y ahora sí, el actual futbolista de Villa San Carlos, la mandó a guardar, 2-1. Independiente puso el 2-2 a 71, pero lastimosamente para los Diablos Rojos, Mancullo estaba inhabilitado. Finalmente Baglio, pito al final, y en una lluvia de insultos, Independiente arrancaba con el pie izquierdo. En la fecha 2, a Independiente le tocaba visitar a Boca Unidos. El partido terminó 0-0, y la incidencia más relevante fue la expulsión de Aldereta al 23, y bueno, que Asma, el arquivo Independiente, atajó con Pellera. Una semana más tarde, de la igualdad en corrientes, Independiente recibía Aldo Sibi. Mancullo puso el 1-0 para el rojo al minuto 8, y a lo 16, Montenegro de penal ponía el segundo. Parecía que por fin Independiente sumaba 3, pero el segundo tiempo sería un accidente para el equipo de Miguel Indici. Al 54, Damián Martínez descontó, y el 2-2 del Tiburón se concretó al minuto 87, por intermedio débil 2. En la última jugada, Montenegro mandó un tiro libre al palo, Independiente nuevamente se quedaba sin ganar. Dos puntos de 9 hacía que la dirigencia le dé un ultimátum al técnico en Tucumán 7 días más tarde. Si Independiente no le ganaba Atlético Tucumán, Brindisi dejaría de ser el entrenador. Para un partido tan trascendental, el DT puso al ruso Rodríguez en el arco y sentó en el banco a Asma, que venía siendo el titular. La realidad es que el arquero juvenil respondió, pero no pudo evitar al minuto 12 el gol de Galíndez, que hacía enloquecer al monumental José Fierro. El último jugador del primer tiempo, Martín Morel, ponía el 2-0 para el DECA. Independiente estaba contra las cuerdas, y apenas pudo descontar con un gol de Pizano ya en tiempo de descuento. Finalmente los tres puntos se quedaron en el Jardín de la República. Día más tarde se confirma la salida de Miguel Brindisi y la llegada del excombatiente en la Guerra de Malvinas, Omar de Felipe. El debut del ex-DT de Olimpo en el banco rojo fue un amargo 0-0 de local con su homónimo de Mendoza, en el evento de Rivadavia. Independiente, en cinco fechas diputadas, había apenas sacado tres puntos y estaba en zona de descenso a la vez metropolitana, algo realmente preocupante. El primer triunfo del orgullo nacional en la categoría llegó por fin en la fecha 6. Fue por la misma Anturacán. El gol fue cortesía del paraguayo Cáceres. En la fecha 7 Independiente recibía a Banfield en busca de sus primeros tres puntos como local. El primer tiempo fue parejo, con chances para los dos equipos, pero fue Banfield que puso la diferencia con un gol de Chávez al 45. No había suerte, ya que Independiente llegaba, pero Bologna tapaba todos los intentos del local. Y para Colmo de Males, Alderete se fue expulsado al 68. A pesar de estar en desventaja numérica, Independiente llegó a empatar por intermedio de Cáceres al 73. A eso le siguió un show de atajadas de Rodríguez y la expulsión de Salcedo. Finalmente fue 1-1. Independiente encadenó dos victorias seguidas con Villa San Carlos de visitante por 1-0 y con Sarmiento del local 2-1 y se iba acomodando en la tabla. La fecha 10 era una dura visita a Talleres, lo cual finalizó 2-2 con los goles de Fredich y Sánchez Sotelo para el AT y Montenegro en duplicado para la visita. El partido de la fecha 11 con Unión fue postergado, por lo que el siguiente partido fue la visita a Casanova para enfrentar al Almirante Brown, partido válido por la fecha 12. Un tremendo golazo de Carvalho al 15 fue suficiente para consumar la primera derrota de De Felipe como tenedor de Independiente. Una semana más tarde tocaba Cerdo Local con Cursero del Norte. El ex conductor de Uber, Juan Manuel Trejo, tuvo una clara al 4, la cual estuvo sin problemas Cafa. Al 14, una maravilla de Pizano ponía el 1-0. El colectivero no daba pie con bola e Independiente seguía y seguía teniendo chances, pero al 34, luego de una mala salida, Bruno empata para Cursero. Y volvían algunas dudas, las cuales Disipol por la competencia al 52 con un gran gol. En una jugada muy parecida a la del primer gol, Pizano mandó un remate, el cual fue repelido por el palo. Cursero terminó con 9 por las expulsiones de Bruno y Rosso, y finalmente fue victoria roja, y los primeros 3 puntos como local. El 24 de octubre, Independiente jugó al postergado con Unión, el cual finalizó 1-1. Los goles fueron de Montenegro para el Rey de Copas y Brian Alemán para el Tatengue. La fecha 14, Independiente viajó a San Francisco, Córdoba, para enfrentar al Esportivo Belgrano. A 5 del final, Parra le daba el triunfo a la visita e Independiente escalaba hasta la sexta posición, poniéndose a 3 puntos de la zona de ascenso. Otro triunfo por la mínima se concretó en una fecha más tarde, en la 15, de local ante Gimnasia de Jujuy. La 16 tocaba visitar el ingeniero Hilario Sánchez para jugar con San Martín de San Juan. Independiente fue más, pero no pudo romper el 0, por lo que el resultado final no dejó un amargo empate sin goles. Una fecha más tarde llegó la primera goleada, 3-0 con Ferro Navallaneda. Montenegro al 12, el mismo Rolfi de tiro libre al 73 y una bomba de Vallés al 80 fueron los goles. En la fecha número 18, el Milan, no el de Italia sino el de Pergamino, sería el rival. Nuevamente se jugarían tiras rojas y el desequilibrio llegó al 23 con un gol de Parra. El 2-0 definitivo lo impuso Cáceres al 88. La 19 fue visita a Florencio Varela, donde Lucero al 14 mandó la pelota al trevesaño. Cinco minutos más tarde, el mismo Martín dispondría de una gran chance la cual salvó en la línea un jugador de Independiente. El asedio del halcón al arco de Rodríguez no cesaba y Guerra la tuvo al 21 con un remate que se fue afuera. Al 39, un zapatazo de Vidal pegó en la madera y se va al correr ya que también toca en el arquero de defensa. Otro mano a mano llegó para la defensa, el cual Lucero mandó afuera. Al 71, el siempre peligroso Montenegro mandó la pelota al palo y posteriormente en el rebote no podría concretar Marcelo Vidal. Finalmente fue 0-0 e Independiente se quedaba a tres puntos de la zona verde. Nueve días más tarde con el instituto, Zapata abrió la cuenta al 52 y Parra puso el 2-0 final a 77. Tocaba cerrar la primera vuelta en Entre Ríos contra Patronato. Vidal, es modo Oleksandr Alijeva a los minutos 88, puso el único gol que le daba un triunfazo al orgullo nacional. Independiente cerró la primera vuelta a tercero en zona de ascenso con 38 puntos, uno más que el crucero del norte. En el arranque de la segunda vuelta tocaba visitar al verdugo de la primera fecha, Brauno Adrugué. Facundo Parra, al 9, comenzaba a gestar la victoria, lo cual confirmó Pizano al 16 con el 2-0. Si bien Brauno achicó por intermedio de Guerreiro al 64, el triunfo se fue para Villa Domingo. El invicto de Independiente se alargaba a 11 partidos. Para la 23, Independiente enfrentaba a Boca Unidas en Buenos Aires. Sorpresivamente el equipo correntino se puso arriba con un gol, o más bien golazo, de Raimonda al 24. Independiente salvó un punto sobre la hora gracias a un zurdazo de Adrián Fernández. En la fecha 24 habría repartición de puntos con Aldo Silva y Mar del Plata. Y en la fecha 25 se acabó el invicto de 13 jornadas del rojo. Atlético Tucumán sería el causante, ya que ganaría 3-1 en Avellaneda. Basana al 34 adelantaba al equipo del interior. Posteriormente el Puebla Rodríguez al minuto de la segunda mitad amplió con un golazo de mitad de cancha. A 71 descontaba Penco, pero Pizano terminó de finiquitar cualquier esperanza roja marcando el 3-1. Una semana más tarde se confirmó la primera doble derrota consecutiva del rojo. Fue en Mendoza contra la Lépera, por 2 goles a 1. La tercera caída consecutiva fue con Huracán en el Libertadores de América por 1-0. Y eso que Independiente tuvo un penal a favor al minuto 26, el cual le detuvo extraordinariamente el guardameta Marcos Díaz al rojo y Montenegro. El gol del globo fue cortesía del Pato Toranzo al 58. La fecha 28 tocaba visitar al puntero, Banfield. Frez al 26 puso en ventaja a los de Omar de Felipe, que ampliaban por intermedio Penco al 33. Parecía que los Diablos Rojos volvían al triunfo, pero los de Matías Almeida respondieron con un gol de Tito Noira al 57 para disminuir la diferencia. 6 minutos más tarde, tras un centro de tag gráfico, Salcedo pone el 2-2. Independiente volvió a ponerse en ventaja con un penal marcado por el golkeeper Diego Rodríguez a 72, pero en el 92 Salcedo puso el 3-3 definitivo. Partidazo, que dejaba Independiente con un sabor amargo. Una fecha más tarde, Independiente empató del local con San Carlos, y la derrota con Sarmiento en la fecha 30 ya era el sexto partido sin ganar para Independiente, cosa que hizo que caiga de la tercera posición a la cuarta, siendo superado por Crucero del Norte. La fecha 31, Independiente está obligado a ganar a las Talleres para meterle presión al equipo misionero. Vidal avisó al 5 con un remate que se fue apenas afuera. Al 16 probó Montenegro, pero estuvo sin problemas el guarda vaya a guiar. Lo que sí no pudo evitar el portero del equipo cordobés fue el gol de Parra al 20. Lo tuvo Álvarez para empatar al 25, pero el rusito Rodríguez evitó la igualdad del alio azul. 3 minutos después, Zapata se pierde un gol increíble. Al 33 nuevamente se lucía Rodríguez ante un sablazo de Barrio Nuevo. Al minuto 40, un centro de mancuello se le escapa de las manos al arquero de Talleres, y Parra pone el 2-0 para el local. En la primera del complemento, Zapata tuvo una clarísima que rozó el palo. Y al 70, Parra firmaba su hat-trick y el 3-0 definitivo que devolvía a Independiente al camino de la victoria tras 6 jornadas. Más tarde, si consumó la derrota de Crucero 3-1 en Jujuy contra Gimnasia y el Orgullo Nacional, volvía a puestos de ascenso. La fecha siguiente fue un ámbrico 0 a 0 en Santa Fe contra Unión, que hizo que Instituto pase Independiente a la tabla y el equipo de Felipe quedé cuarto. Para la fecha 33, el empate de Instituto con Talleres le daba a Independiente la posibilidad de ganar al Almirante y ponerse tercero de vuelta. Fredes con un golazo al 44 adelantaba al Rojo, pero Lafragata llegó a la igualdad por intermedio de Figueroa al 71. Finalmente fue 1-1 e Independiente persistía en la cuarta posición. En un clima casi que final, Crucero del Norte recibió a Independiente por la fecha 34. Al minuto 3, luego de un córner ejecutado por Bruno, Diego Calgaro mandaba el balón al Marco para poner el 1-0. Por suerte para Independiente, Daniel Montenegro al 24 lo clavó un golón de tiro libre y oponía a la igualdad. Pero esta no duró mucho, ya que 12 minutos más tarde, al 36, Ernesto Álvarez volvió a adelantar al equipo misionero. El 3-1 final llegaría tras una gran corrida de Colcera, que descarga con Bruno y sería el ex Independiente que mandó el esférico al fondo de la red. Con este resultado, Independiente quedaba quinto de Crucero e Instituto. Esto hizo que dos días más tarde de la derrota en Misiones, el presidente Javier Cantero presente la renuncia. El puesto sería tomado temporalmente por Claudio Kevlaitis hasta que en julio se desarrollen las elecciones. La fecha siguiente, Independiente recibió a Sportivo del Grano de San Francisco, prácticamente con la obligación de ganar para que no se le aleje a más de dos puntos a Instituto, ya que Crucero había bajado del tercer puesto tras perder el 3-1 con defensa. Al minuto 33, Cristian Tula puso el 1-0, pero el equipo verde no fue a pasear a Avellaneda y empató al 40 con un cabezazo de Medina. Justo antes de que terminen los primeros 45 minutos, Vidal puso el 2-1 para Independiente. Al 50, otro cabezazo, esta vez de Martorell, ponía el 2-2 para el equipo cordobés. A 10 del final, un dudoso penal contra Pengo le da la chance Independiente de llevarse los 3 puntos. El ejecutante, el ruso Rodríguez, no perdonó a Rigamonti, puso al 3-2 final. La fecha 36, Crucero le ganó 1 a 0 Instituto y llega una chance de oro para Independiente. Si le gana Gimnasia de Jujuy, se sube al tercer puesto. Al 57, Zapata le estaba dando el triunfo al visitante, pero le anuló el gol por offside. Matías Quiroga, el 73, puso la única conversión del partido y se consumaba una nueva derrota de Independiente. Volvió al quinto puesto. Independiente acogería a San Martín y San Juan por la fecha 37 y un cabezazo de Ojeda al 6 ya ponía arriba al equipo con más copas libertadores. Pocho Insuga, el 57, decretó el 2-0 con el que se pitó el final. Independiente subía un puesto en la tabla. En la fecha 38, el estadio de arquitecto Ricardo Echeverri nos depara un ferro independiente. Al 15, Pablo Caballero, actual jugador del Reims de Francia. Ponía arriba a la locomotora. Pasaban los minutos y parecía que era la misma historia de siempre, pero un cabezazo de Penko en el 92 hizo que el rojo no se vaya con las manos vacías de manera completa y caballito. La fecha 39, tocaba visitar Pergamino para enfrentar a Douglas Haig. Al 11 de la segunda mitad, Estebeno puso el 1-0 para el Fosgonero. Llegaría un antes y un después luego de ese gol para Independiente la categoría. Insuga al pato del 63 y Penko al 69, puso el 2-1 que le daría el triunfo vital a Independiente. La fecha 40 tocaba enfrentar al ya ascendido Defensa y Justicia de Diego Coca. El futuro entrenador de Racing se puso contento cuando Guerra al 8 puso arriba al halcón. Una excelsa definición de Pizano puso la equidad al 27. A menos de 20 del final, Ojea cabece un rebote de un remate al travesaño para poner el 2-1 definitivo, que devolvió a Independiente al tercer puesto. Llegaba al partido más importante del año. Penúltima fecha, la 41. En Córdoba. Instituto Atlético Central Córdoba recibió al Club Atlético Independiente. Raúl Damián al minuto 31 hacía estallar al Juan Domingo Perón, pero en una buena combinación entre Isúa y Montenegro, desembocó con un terrible golazo del Rolfi que ponía el 1-1 en el electrónico. Parecía un buen resultado, pero al final, Penko puso el 2-1 y le dio un triunfo a su Independiente, que dependía de sí mismo la última fecha para ascender. La victoria dejaba sin chances a la gloria del ascenso, pero todavía quedaba un rival para Independiente, Huracán, que hizo un buen sprint final y se plantó ahí arriba. Independiente de la fecha 42, recibió patronato, mientras que Huracán visitaba a Almirante. Independiente si ganaba ascendía, aunque también podía hacerlo en caso de que Huracán no gane. Si el globo ganaba, podría haber desempate en caso de que empate el rojo, y el ascenso de los de Parque Patricio se concretaría en caso de obtener un triunfo y que los de Avellaneda pierdan. Ya pasando el juego, a los 17, Rodríguez salió de manera increíble Independiente tras un remate de Acosta. Posteriormente, Geminiano en el 25 volvió a poner a prueba al joven arquero del equipo de Avellaneda. Cuatro minutos más tarde, llegaron las malas noticias del estadio Fragata Presidente Sarmiento, y es que Huracán ganó 1-0 con gol del Pity Martínez. En el minuto 45, Montenegro apenas estuvo a romper el cero en Libertadores, pero Bertoli mandó la pelota al saque de esquina. Ruzo Rodríguez se convertía en el bombero Independiente ya que atajó varias chances del equipo de la Juventud Católica. Finalmente fue 0-0, y los hinchas tendrían que conformarse con jugar el desempate con Huracán. El desempate se jugó en el estadio Ciudad de la Plata unos días más tarde, y al minuto 37, luego de un córner a favor de Huracán, llega una contra, la cual termina de finiquitar Martín Zapata para poner el 1-0. Al 74, Ávila empataba para Huracán, pero sería mal ordenado por el asistente. Finalmente, Francisco Pizzini liquidó el partido al 87, e Independiente, después de un año duro, volvía a Primera División. Fredes para que llegue Pizzini, mano a mano levanta Pizzini, tapó el arquero, le queda Pizzini, le va a hacer penal, sigue Pizzini, ¡goool! ¡GOOOOOOOL! ¡GOOOOOOOL! El rojo volvió al lugar que nunca debió dejar, ¡A la Primera! De acá el video de hoy, pero si os haya gustado, denle like, suscríbanse, así que nada, nos vemos en la próxima, un abrazo grande, ¡que la pasen lindo!